En el Perú esto porque se habría reactivado uno de sus volcanes y es que estamos hablando de que ha habido una erupción en el cráter y es que esto no solamente ha afectado a regiones que se encuentran cerca de Perú como en el norte de La Paz por ejemplo estamos hablando de 600 familias y dos municipios, sino también en Cochabamba Martín tú nos reportabas muy temprano de que las cenizas y una humareda negra se había sentido muy temprano y desde ayer prácticamente cuéntanos por favor que dice la gente, que medidas de protección se estarían asumiendo ¿Qué dicen las autoridades al respecto? Bueno, a propósito de lo que se ha podido divisar en la puerta de las viviendas, en las calles ese es el referente más gráfico de lo que ha pasado, fíjate, con solamente barrer unos minutitos en alguna parte de la calle donde nos encontramos en este momento, fíjense, se puede divisar ahí estos restos que son más oscuros de lo habitual ocurre en cada punto donde uno pueda barrer que se encuentra tal vez se pueda dejar de notar más en los lugares que son claros, donde la luz es mucho más clara fíjate, ahí podemos apreciar otra parte de lo que está ocurriendo y esto estoy hablando de que en varias viviendas se ha reportado, en redes sociales lo hemos podido ver conversando con algunas personas, fíjate, aquí barriendo un poco también se encuentra ahí están, ahí están esas cenizas y tal vez la parte más gráfica que te voy a mostrar se encuentra por este punto donde se puede se puede notar con más claridad todavía como estos restos, estos residuos de ceniza pues se han generado en la ciudad de Cochabamba tomando en cuenta lo que ha ocurrido durante el fin de semana según la pronosticadora del Servicio Nacional de Meteorología Ana Mendoza estos elementos se van a dejar de notar no solamente en La Paz sino también en Santa Cruz, el norte de Chuquizaque y por supuesto en Cochabamba ella explicó que el viento que tiene dirección noroeste trae las partículas y que van a estar prevaleciendo por lo menos durante esta jornada más durante el fin de semana y durante esta jornada que van a ser habituales para la gente cuando esté barriendo o en la puerta de sus viviendas pues se han dejado ver y obviamente ha llamado la atención de las personas que han encontrado esto como una cuestionante durante el fin de semana Muy bien, estamos observando estas imágenes de investigación tendría que tratar este tema, ¿no cierto Martín? para que la gente también comprenda qué es lo que está pasando porque los vecinos sin duda alguna están también preocupados a raíz de este tema querido Martín usted nos ha mostrado precisamente cómo este humo esta polvadera negra habría afectado a varias viviendas en este sector lo cierto es que hay alerta en el Perú y también veremos qué dicen las autoridades a propósito de este tema gracias y estamos observando ya estas imágenes gracias Martín muy bueno chau no 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 Gracias.